Depende, a ver como se deja la gente Es que, este lo rayamos Aquí hacen los Molcajetes, los metates Este Todo eso de piedra para Lo hacen a mano Nada más que ahorita no estamos No estamos, no están haciendo ¿Verdad? Es el lunes, yo que los lunes No trabajan, ya que los albañiles Tampoco, ahí está el taller, mira Ahí hacen todo Aquí en este taller hacen todo Estamos aquí Ya se me olvidó Este Ahorita pregunto ¿Dónde? Pero que es municipio de Churula Puebla, ¿verdad? De aquí este, mire Mire Hombre, mire, que bendición Estos son Son como para una Para una, este Para una fachada, yo creo Como para una fachada Todo lo hacen a Se llama Nealtican Nealtican es municipio de Churula, Puebla Nealtican Nealtican Mire Y aquí hacen todo a mano Aquí está el tallercito, mire Mire Aquí está el tallercito, mire Tienen su techito ahí Ah, está el joven picando los cocos La fruta Aquí se venden Este lunes todo Se pone este mercado aquí en Nealtican Se pone el mercado y venden todo Animales, frutas, verduras Carbón, artesanías Venden de todo De todo venden aquí Ah, sí está bien Bueno Aquí estamos en Nealtican Ahí están Las cruces Una crucita Las cruces para los tumbas Mire, está bonito Monumentos Miren nomás Miren nomás Ese sí A lo menos Dos veinte Fíjese nomás Se dio una vez Fíjese nomás Miren nomás No, hombre Ahorita vas a ver Nos vamos Qué barbaridad Mire Miren nomás Es para la hora Que sí lo vamos a cepar No como a la otra gente Que nomás Nos va a llegar A poner ahí el nido No, no En la repisa Ahí de lujo Aquí le hacemos Lo que usted nos pida Y se lo fabricamos Las bancas Son normales Son planas Con cuadradas Las bancas Ahorita hicimos Unas bancas De seis metros Pero circulares Es más chamba Pero lo bueno Que ya tienen Esas maquinitas Sí Que ayudan más Ya ayudan más Me tocó Hice uno aquí En el panteón Me fue a ver El señor Ahorita que pasó Una camioneta roja Falleció su esposa Y me dice ¿Sabes qué? Quiero que me hagas Un arco Y la fachada Y todo Sale Dice el de su esposa Para los 20 días Fallece su chavo También en el gabacho Neta Que tristeza Y ahí sabes que Hice una lápida De mi hijo Pero completa Dice ¿Cuánto? Nada más Mándame las mías Y ya te checo Cuánto La pura lápida Completa Le salió En 37 mil 37 mil pesos De pura piedra Labrada A mano Nada de liso A mano Bueno porque si El que se anime A ver si cuesta Una lápida Completa Fue completa Fue No Yo no De 250 por 150 Con altura de 40 centímetros 20 de grueso de piedra Flores Dos Dos floreros El libro Un nicho de piedra Y un cristo en la cruz Junto Pues si No Que me traigan Palos de allá De la sierra No hermano A lo mejor Ya muerta Si me hace Lo que le pido Ah si 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 porque ya ves Que están vivos Y ni siquiera Les llevamos un refresco Nada Y se mueren Y hasta les llevamos vino Llevan coronas A los bebés Luego Y coronas De las otras También Y de todas Hice una Para aquí Para De este lado De Pachuca No se que Este lugar Se llama Por ahí Y este Hice una de 250 Por 2 metros Por 3.50 De alto Le salió En 48 Igual De pura piedra No la verdad Cuando No les digo No les digo Los precios De los No les digo Los precios De los Molcajetes Porque a lo mejor Vamos a ver Un tiempo más Venemos Y vamos a ir A vender Por allá Molcajetes Por eso No les digo Ayer Pasó un cliente Incluso Llevo uno De estos Pero con carita Pues sí Pues a ver Los derechos Del autor Pues aquí Estás utilizando Derechos del autor Estás utilizando Nuestra foto No Qué bueno Es bonito Muy bonita Así es la chamba Así es la chamba De ahí Es tu taller Sí Ahí estamos Trabajando Muy bueno Hasta ahorita Íbamos a venir Y ahí yo dejo Cerrado En esa argolla Y más seguro Alguien se quería Venir a vender En la noche Porque aquí Ya me han robado También la han robado Allá Apenas se robaron Esas líneas de cable Que están arriba Ah ya se las robaron Ya es la bola Yo tengo Es la bola Siempre que te vemos Es tiempo Que vida Jefe Claro Sí Pero pues Y luego Para llegar Tú te vas a quedar Aquí Pero dice Que el que se va Se va suspirando Sí Ah utiliza Dos Dos tipos Dos tipos de piedra Dos tipos de pulidores Dos pulidoras diferentes Híjole Hazlas bonitas Yo te veo En nombre de Jesús Por eso cuando vengan Y compren Artesanías Por acá No regaten Valor en el trabajo Pero sobre todo El peligro ¿Verdad? Estos son manos De nuestros artesanos Manos mexicanas Aquí se hacen En el colo Del mocajete De una piedra Está haciendo La mano Del mocajete La mano O el tejolote Como le decimos Allá en el norte ¿Verdad? Está haciendo El tejolote Aquí estamos En un pueblito Que se llama Nealtucan Nealtucan Es municipio De la puebla ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. Oye, pues que fácil. Bueno, se mira, ¿verdad? Se mira. Ahí está ya el tejolote. Ahí está ya el tejolote, nada más lo están puliendo. Si quieres un bolcajete Nomás me avisas Si quieres un bolcajete Nomás me dice Para Saltillo Hacemos el pedido Y yo cuando venga Me los llevo Pero ya estando allá Pues yo les digo Dicen Por inbox El precio por inbox No de verdad Si quieres un bolcajete Yo siempre vengo Pues sería bien Miren Ya está A ver hermano Seguro el tejolote Ya está el tejolote Miren ¿Dónde está? Gracias a Dios Le digo Antonio Que si se quiebra El bolcajete Vengo desde Saltillo A devolvérselo Dice Dice Antonio Que la ¿Cómo se llama? La garantía Es de por vida Que hasta que se quiebre Dice Hasta que se acaba Dios te bendiga Antonio Muchas gracias